hola de nuevo bienvenido bienvenida a esta nueva lección de este curso de programación neurolingüística gratis como ya sabes yo soy xavier pirla soy la sense master trainer of nlp el único en españa y además soy un experto en comportamiento y resiliencia en el anterior vídeo te estuve hablando de cómo entendemos el mundo y en este vídeo te voy a hablar de cómo nos lo representamos nos podemos hacer las siguientes preguntas y es porque algunas personas son totalmente impermeables al desaliento y otras desisten a la primera de cambio o cómo podemos dejar atrás recuerdos del pasado que no nos ayudan te gustaría controlar tus pensamientos pues en los próximos minutos te voy a hablar te voy a descubrir uno de los mayores secretos sobre la mente de los que han estado hablando los filósofos durante miles de años es algo así como neo en la película matrix pero de algo que ya hablaba platón en el mito de la caverna robert anton wilson dijo el ojo ves sólo lo que la mente está preparada para comprender cuando pones la mano en un barreño de agua 22 grados que está caliente o fría bueno en unos momentos más te voy a dar la respuesta pero antes te recomiendo muchísimo que si no lo has hecho te suscribas al canal y le des a la campanita de notificaciones para que estés al día de todos los vídeos que voy a estar colgando sobre programación neurolingüística y por supuesto si al final de este vídeo te ha gustado le das al like bien pues vamos a empezar te presento a las representaciones mentales nuestra única conexión con el mundo es a través de nuestros sentidos interaccionamos con el mundo a través de las representaciones que nos hacemos de él ya que el cerebro vive totalmente aislado del mundo exterior no tiene ningún modo de sentir ni de ver nada lo hacemos a través de nuestros sentidos es como estar en un barco de guerra en la sala de control donde tienen radares sonares cámaras micrófonos subacuáticos pero todo ello está en las entrañas del barco en una sala oscura aislada del exterior todo lo que le llega a nuestro cerebro es a través de los impulsos eléctricos del sistema nervioso sólo le llegan impulsos eléctricos por lo tanto el cerebro no tiene acceso al mundo exterior y se lo tiene que representar este mundo exterior luego la pregunta es entonces como vemos bueno te presento al dragón te presento a mi dragón fíjate cómo te mira fíjate cómo puedo ir girando su cabeza y va cambiando hacia donde mira increíble verdad la realidad es que no existe pero por mucho que yo te enseñe que no existe tu cerebro sigue construyendo una imagen tridimensional de este dragón fíjate que este dragón tiene una forma diferente de lo que estás habituado y a pesar de eso tu cerebro ha conseguido representarse lo tridimensional mente no sólo tridimensional mente sino que parecía hasta que se movía cómo puede ser esto y esto es debido a que como el cerebro tiene que aprender cómo se ve el mundo por ejemplo el volumen nosotros aprendemos volúmenes gracias a tocar las cosas cuando somos pequeños y a entender que esos cambios de esas sombras esas formas tienen que ver con algo tridimensional además sabemos que cuando algo está más cerca de nosotros se hace grande y cuando está más lejos se hace pequeño muchas de estas reglas son las que nos permiten entender las tres dimensiones ya que piensa que la información que le llega a cada uno de tus ojos al cerebro le llega en forma bidimensional y es el cerebro que compara las imágenes de los dos ojos para hacer las tres dimensiones esto quiere decir que a cierta distancia cuando los dos ojos ya ven lo mismo no hay tres dimensiones te lo puede parecer pero no lo hay esto es algo que los pilotos tienen que tener muy muy claro porque cuando estás volando y no tienes la referencia del suelo luego es muy difícil saber si algo es grande pequeño está cerca o está lejos por eso se tienen que fiar de sus instrumentos lo mismo pasa con otros sentidos fíjate que en el oído pasa exactamente lo mismo hay un gran experimento que se llama el efecto mcgurk y en el efecto mcgurk ahí sale una persona diciendo va va con b con b de bilbao va 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 y luego la misma persona sale diciendo papá con p de pamplona lo que hacen luego es dejarte el audio de la va con b de bilbao ponen va pero te ponen el vídeo de pa cuando aparece el vídeo con una persona solo el vídeo diciendo para tú hoy es para a pesar que el audio es del otro del bar te sacan el vídeo solo queda audio todo negro y yo escuchas va pero si te ponen el vídeo de pa escuchas para cómo puede ser porque el córtex visual está mandando sobre el auditivo y está diciendo si la boca hace para lo que se oye es para y te lo pueden poner mil veces y mil veces caes en lo mismo y lo mismo pasa con el con el tacto con la temperatura el famoso experimento de lo que un filósofo empirista es muy claro tú tienes la mano derecha en un barreño de agua fría y la mano izquierda en un barreño de agua muy caliente en el medio tienes una de agua templada cuando sacas la mano del agua fría y la pones en la templada sientes agua caliente y cuando sacas la de la mano caliente y la pones en la templada sientes agua fría de repente el cerebro tiene dos mensajes contradictorios una mano siente agua fría y la otra caliente porque porque no está ni tan fría ni tan caliente es sólo la representación por contraste que se hace del cerebro también eliminamos información constantemente es el efecto de las llaves perdidas tú estás convencido que las llaves están en la cocina pasas mil veces por el comedor y no las ves no las ves porque el cerebro esa información ni la está teniendo en cuenta no le es útil en este momento porque estás convencido de que las llaves están en la cocina luego está el efecto de los embarazados no es cuando te embarazas con tu pareja de repente empiezas a ver embarazadas por todas partes ya estaban antes no ha habido un baby boom es simplemente que apara tu cerebro eso ahora es significativo lo mismo cuando te cambias el coche verdad te compras un coche y de repente todo el mundo tiene el mismo coche tú que te pensabas que era tan especial por qué pasa eso porque ahora ese modelo de auto ha pasado ha pasado a ser significativo además al cerebro le cuesta mucho diferenciar entre lo real y lo imaginado con lo recordado también te has dado cuenta que cuando le pides a alguien que piense en aquello que le asusta de realmente se asusta si tú le dices a alguien oye piensa en una araña y le asustan las arañas tiene una respuesta si le dices piensa en un ratón y le asustan los ratones tiene una respuesta esas respuestas emocionales son debido solo a las representaciones mentales que se hacen de esos animales y pueden ser muy útiles o puede ser lo peor que te pueda suceder los miedos son representaciones mentales de lo que te puede llegar a suceder la tristeza suelen ser representaciones mentales de algo que recuerdas ya no tienes pero también es verdad que tú puedes utilizar esto como un recurso porque si te imaginas lo que vas a comer te motiva si te imaginas lo que vas a conseguir te puedes motivar si te imaginas en un lugar relajante te puedes relajar piensa por un momento en algún recuerdo de tu infancia hay alguna imagen asociada tienes sonidos hay voces hay emociones esas son tus representaciones mentales pueden ser visuales auditivas pueden ser olfativas pueden ser gustativas o pueden ser kinestésicas o cinestésicas es decir lo que tiene que ver con el tacto de que nos sirven estas representaciones mentales te puedes preguntar como ya veremos en otros vídeos es una de las patas fundamentales de la programación neurolingüística y nos permite no sólo poner atención a qué representaciones las hacemos y cómo respondemos emocionalmente sino que también podemos entender la secuencia con las que se llevan a cabo esas representaciones mentales como pensamos sobre las cosas que nos pasan que nos han pasado y como no eso nos hace sentir a esa secuencia de representaciones visuales auditivas ahora me imagino hablando delante el público ahora me hacen preguntas ahora me siento mal etcétera etcétera esto en programación neurolingüística se le llaman estrategias mentales y lo veremos en otro vídeo también la relación que existe entre representaciones mentales y el lenguaje piénsalo así yo digo gato y a ti te viene una imagen de un gato la sensación de un gato el sonido de un gato yo digo avión o cohete y te viene otra representación esto veremos que tiene una gran importancia en la comunicación la primera de todas la respuesta emocional es la base más simple para la gestión emocional y en próximos vídeos veremos cómo cambiar las representaciones mentales que nos hacemos de manera que podamos cambiar también nuestras respuestas emocionales una manera bastante simple de sentir de un modo diferente en resumen el cerebro no tiene acceso a la realidad por lo que se la tiene que representar nosotros podemos aprender a cómo esa representación nos ayuda o no y también a cómo cambiarla te recomiendo que cliques en si no lo has hecho la suscripción que le des a la campanita que le des al like y gracias por haber visto este vídeo y te espero por supuesto en los siguientes vídeos para que sigas aprendiendo de programación neurolingüística conmigo muchas gracias